Muy buenas tardes, les habla Cristina de Interlac, el hombre de la Universidad Pontificia Boliviana de Interlac y SEMLATAM. Damos la bienvenida hoy a todos ustedes que nos acompañan desde muchos lugares del mundo en habla hispana a nuestro webinar de hoy, lo que debes saber y hacer un Community Manager, a cargo del señor Carlos García, que lo pueden ver en pantalla. Mucho gusto, Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, saludos a todos y a todas. Una breve presentación de Carlos. Carlos, me reportan si me están escuchando. ¿Señor? Perfecto. Carlos es periodista colombiano, actualmente responsable de medios sociales y de redes digitales del grupo de medios Santo Domingo. En su más reciente trabajo ha sido el fortalecimiento y consolidación de Caracol Televisión y ejercicio de Social TV. En el año 2012 obtuvo reconocimiento como el Community Manager del Año en el Congreso Iberoamericano de Social Media, organizado por Interlac Group, SEMLATAM y la Universidad Pontificia Bolivariana. Como periodista, su trabajo le ha merecido reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar con Semana.com en Colombia, el premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa Sí, y dos veces premio a periodismo Alfonso Bonilla Aragón con el periódico del país. Además, es docente de la Diplomatura Community Management y Comunicación 2.0 de Interlac de Universidad Pontificia Bolivariana, ICM LATAM, que inicia de manera presencial y virtual en julio 23 y para la cual después de este webinar a las 5 pm hora Bogotá, Colombia, podremos estar resolviendo este día para las personas interesadas. Damos la bienvenida a Carlos, no sin antes decirles que va a ir un concurso, como es habitual en nuestros webinars, por medio de la cual participarán en una asistencia al curso intensivo de Community Manager Comunicación 2.0, que estará a cargo de Carlos García, nuestro docente y conferencista, el 23 de julio. Les estaremos diciendo por el chat cuál es el concurso, que es básicamente retweet a un tweet de nuestro curso y de lo que Carlos nos va a hablar el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y tienes la palabra. Gracias, Luis Carlos, y buenas tardes en Colombia y fuera de Colombia quienes están conectados hoy con este webinar introductorio del Diplomado Community Management. Como dijo Luis Carlos, bueno, yo trabajo para el Grupo de Medios Santo Domingo en Colombia y a mi cargo está la estrategia en redes sociales y espacios de participación de varias marcas, entre ellas Caracol Televisión y todos los productos, Blue Radio, Shock, Cromos y otras marcas. Voy a quitar mi cámara para poder ver la presentación y las preguntas que ustedes tengan, por supuesto, podemos responderlas en el tiempo posible. Tengo que hacer una aclaración y es que este es un webinar introductorio al Diplomado, entonces vamos a dar aquí una visión muy rápida de lo que vamos a abordar presencialmente en el Diplomado para que ustedes se interesen y puedan asistir. Lo ideal sería que tengamos todas esas horas de intensidad conversando sobre lo que debe hacer y saber un community manager. Voy a quitar mi cámara y, bueno, sigo hablando. Permiso. Bueno, entonces, sí, voy a poner mi cámara y presentación. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? Luis Carlos. Te escuchamos claro y fuerte, Carlos. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues les recomiendo, si quieren usar algún hashtag en Twitter, pues vamos a hacer el mismo, el numeral Diplomado CM para que inviten también a sus contactos a que los vean y también para que vayan y se inscriban en el Diplomado de Interlat, UTV, Bogotá y CM Latam. El curso que me ha asignado muy amablemente la organización es la introducción a la web 2.0 y el universo social media. Lo que vamos a ver aquí es un concepto de comunidad. Vamos a detallar un poco esto en los próximos slides. Vamos a hablar de por qué contratar a un community manager, los roles y capacidades de ese community manager, que es esto de las, cómo se debe hacer un mantenimiento en una comunidad online, qué es eso de la moderación, por supuesto, y algo que en ocasiones resulta un poco complicado de entender y es el retorno a la inversión. Hasta qué punto nosotros, community managers o estrategas en social media, tenemos que ser rentables y cómo deberíamos ser rentables para cada una de nuestras organizaciones. Entonces, pues primero partamos del comportamiento humano que es ser social por naturaleza. Nosotros nos encontramos, nos juntamos en el grupo, en la familia. Antes de internet nos juntábamos en el parque, en la esquina, con nuestros amigos, el ghetto, el grupo, el parche, como decimos en Colombia. Porque allí nosotros nos juntábamos para conversar, para compartir personalmente nuestras vivencias. Con el mundo digital, la web 2.0, la participación y las redes sociales, pues lo que hacemos nosotros es crear comunidades virtuales e interactuar en un entorno absolutamente social, virtual, absolutamente hiperconectado. Entonces lo que hacemos es que internet ha propiciado la transformación de esas estructuras sociales y las formas, por supuesto, de relacionarnos con nosotros. Hoy creamos redes sociales online a las que nos conectamos y nos desconectamos. ¿En función de qué? En función de nuestras necesidades, en función de nuestros deseos, en función de nuestros gustos, pasiones y, por qué no, de nuestros odios también. Entonces, el ser social en la era digital, ¿qué hace? Conversa, comparte, consume y participa. ¿Por qué resaltamos estas dos palabras? Porque precisamente el objetivo, y vamos a ver más adelante, de un community manager es lograr que a partir de la participación haya un consumo. Porque ese consumo es importante para el fortalecimiento y para el sostenimiento de nuestras marcas y, por supuesto, para el sostenimiento de la labor del puesto de trabajo como community manager. De lo contrario, no tendríamos razón de ser dentro de las organizaciones. Quizá en esto de los conceptos de la era digital, pues, habrán escuchado muchos teóricos hablando de ello. Castells habla de la autopista de la información, que es Internet. Y en esa autopista de la información, las redes sociales, por supuesto, son una expresión de esa autopista que, como toda autopista, y sobre todo en ciudades como Bogotá, es caótica. Entonces, el community manager surge a ser un moderador del caos, un gestor del caos. Porque allí, en ese caos de esa autopista de información, yo tengo que llevar a habitar mis marcas, la marca para la cual trabajo, y tengo que intentar hacer una conversación que sea benéfica para la marca y que lleve a cumplir los objetivos. Porque ya vamos a ver más adelante que la conversación no debe ser el fin. Es un medio, pero no debe ser el fin. Las redes sociales son esa expresión, entonces, y el community manager es moderador y gestor del caos. ¿Y qué hace un community manager? Un community manager escucha, un community manager conversa, por eso tiene que saber conversar, por supuesto. Tiene que tener en su cabeza a la organización o a la marca para la cual trabaja para poder conversar y para poder llevar el mensaje hacia los usuarios. Un community manager responde, un community manager es el puente entre la organización y los usuarios. Repito que estamos dando un paseo muy rápido sobre estos conceptos porque en el diplomado community manager precisamente lo vamos a detallar en esas horas intensivas en las que estaremos presenciales virtualmente desde Bogotá y desde Medellín. Entonces, el community manager escucha, el community manager conversa, responde y se encuentra entre la organización. Porque, ¿cuál es el objetivo de un community manager? Crear comunidad. ¿Y crear comunidad para qué? No solamente para conversar, no solamente para interactuar. Crear comunidad para tener clientes potenciales. El community manager es quien lleva el mensaje empresarial a los espacios virtuales donde hoy se encuentran las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar las marcas en las redes sociales como Facebook, como Twitter, como YouTube, como Pinterest, como Instagram? Porque allí se están encontrando hoy los usuarios. Tonto sería pretender que yo quiero que la marca, que cada marca debería crear una red social para llevar a sus clientes o para atraer para sus clientes. La marca tiene que llegar a los espacios donde se encuentra. Y si el usuario se encuentra en la esquina del barrio, en el parque o en Facebook, allí tiene que llegar la marca. Entonces, ese trabajo del community manager de crear comunidad para poder traer clientes potenciales es un fortalecimiento de marca permanente. El community manager es la voz de la marca en las redes sociales, lo hemos dicho, y al mismo tiempo es la voz de los usuarios a la marca. Así como el community manager lleva el mensaje de la organización a los espacios sociales, es quien le habla al oído a la organización. Es quien le dice cuáles son los sentimientos, pasiones, odios, justos que tienen los usuarios en torno a un producto, marca, a un servicio o a una organización. Es la persona, el community manager, quien le habla al oído a los jefes, a las dependencias, a las altas esferas de la organización. Por eso su rol, su puesto de trabajo dentro de la organización debe tener la total relevancia para poder interactuar entre todas las dependencias y poder llevar los mensajes absolutamente claros en tono bidireccional, tanto de la organización hacia la marca como hacia los usuarios, perdón, como desde los usuarios hacia la organización. Porque es el community manager quien puede identificar oportunidades, amenazas y crisis. Y es él quien tiene que definir con la organización cómo actuar creando unos protocolos adecuados de crisis, protocolos adecuados de gestión. Y por supuesto, los community managers no solo son relaciones públicas de la marca, sino que además deben ser buenos estrategas y muy buenos analistas. ¿Y por qué contratar un community manager? Pues por todo lo que he dicho, por supuesto, porque es una persona que debe gestionar los contenidos, porque es la persona que va a llevarle el mensaje de la marca. Pero ese community manager debe tener un manejo claro de las herramientas para poder hacerlo. Primero, el community manager debe tener a su organización en la cabeza para poder llevar el mensaje, pero tiene que conocer las herramientas por las cuales va a transitar el mensaje y cómo sacarles el mejor provecho a cada una de estas herramientas. Debe además ser una lista de la información, debe además hacer un seguimiento, un monitoreo permanente de lo que se dice en torno a palabras claves, en torno a la organización, en torno a la marca, o al producto, o al servicio que yo estoy intentando llevar a las redes sociales. Así que ahí se van definiendo los roles y las capacidades de un community manager. En ocasiones me preguntan, ¿un community manager debe ser un periodista, debe ser un comunicador, debe ser un publicista, debe ser? ¿Qué debe ser? Yo digo, un community manager debe ser una persona que cualquier, no importa su disciplina, por supuesto. Lo claro es que tiene que tener la organización en su cabeza y aprender a manejar las herramientas para poder ser un buen, además de ser un buen conversador, llevar el mensaje hacia los espacios sociales y con objetivos claros, traerlos, movilizarlos hacia mi sitio web, hacia el consumo de mi producto, hacia una base de datos, hacia un fin, un objetivo claro. ¿Qué debe saber? Un community manager, por supuesto, repito, el manejo de las herramientas, análisis de la información, seguimiento, monitoreo. Aquí estoy mostrando algunas imágenes de herramientas como Twitter, como HotSuite, como Google Analytics, Hashtracking, Facebook, que todos conocemos las estadísticas, que nos mide el tráfico referido a los sitios web. Esto lo vamos a detallar muchísimo en el diplomado porque cada herramienta nos posibilita tener unos datos específicos y muy claros para poder saber si en efecto estamos cumpliendo con los objetivos, eso ha planteado, que se ha planteado con la marca. Siempre he dicho que un marketing exitoso en redes sociales es que los usuarios mismos sean quienes hablen de mi marca, que sean ellos quienes lleven el mensaje en los espacios sociales, que sean los usuarios quienes compartan, que viralicen el contenido, que lleven a sus amigos y a sus conocidos, porque resulta que los contactos en las redes sociales son ramificaciones y ramificaciones interminables de contactos donde una mención, un retweet o un post compartido en Facebook, pues se hace viral porque tiene un alcance de acuerdo a la cantidad de gente que lo está viendo porque tengo referidos de amigos o porque mi amigo sigue a tal marca. Yo no necesito seguir en una marca necesariamente, pero si mi amigo que sigue esa marca comparte contenido, yo voy a ver ese contenido. Entonces son los mismos usuarios los que hablan de la marca. Y para ello, para que los usuarios hablen de la marca, lo ideal es que los usuarios hablen bien, de mi marca. Para ello hay que cultivar una comunidad con objetivos claros. Y el community manager debe aprovechar a esa comunidad. ¿Para qué? Pues vamos a ver con qué, para qué se hace esto, ¿no? Pero les doy un adelanto. Los números son esenciales. Hay quienes dicen que el community manager es un embajador de ese ciclo social, pero yo le llamo como el gestor del caos y debe ser un profesional, un profesional adaptado al cambio, atento y dispuesto a ser parte de esa dinámica de las redes sociales. Además, debe consolidar el prestigio y la reputación de la marca. Es la cara visible de la marca. Entonces, el community manager se dirige como ese gestor y moderador de conversaciones con un fin. ¿Cuál es el objetivo de esa conversación? Llevar a los usuarios en esas redes sociales al consumo del producto, del servicio o de la marca. Conversar por convencer en las redes sociales, pues quizá no es tan estratégico. Yo tengo que tener un paso más adelante de, yo converso, genero reputación, genero confianza en los usuarios y luego voy a un segundo paso. El segundo paso es el que hay que tener absolutamente claro. Porque no necesariamente en la conversación o en los retuits o en las menciones, pues es posible monetizar mi actividad. Quizá no voy a ser rentable para la organización. ¿Y qué es eso del retorno a la inversión, entonces? Porque, por supuesto, la gente dice, bueno, ¿cuál es el asunto de la monetización? Si funciona o no funciona en las redes sociales. Si soy rentable, si soy rentable o no para la organización. Pues, la interacción, si bien es muy importante, no es un medio, sino más bien un fin. La interacción o el engagement, como se habla mucho esta palabra, el engagement, tiene que traducirse en algo más, en el paso más adelante, ¿sí? La interacción es deseable. Todos quisiéramos tener una comunidad muy saludable, una comunidad con muchos likes, una comunidad con muchos followers. Sin embargo, esos números no son el fin, no son el objetivo. Aquí ya hago una confesión y es que las marcas para las cuales trabajo, pese a que tienen unos números considerables, mi preocupación siempre es sobre la interacción, sobre la conversación y sobre la conversión de esa conversación hacia el objetivo fundamental, que en el caso de cada marca debe tener claro el objetivo. Por ejemplo, una marca de medios de comunicación en redes sociales, su objetivo debe ser que el usuario consuma la información. Y si yo no estoy llevando al usuario al sitio web, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Cómo debo llevar al usuario al sitio web? Pues vamos a ver en el diplomado una cantidad de elementos claves para poder hacer que esa conversión de la conversación sea absolutamente factible, rentable y que yo pueda dar beneficio a la organización y no, por supuesto, generar saldos en rojo. No es suficiente tener presencia en las redes sociales sino inventar e invitar a la comunidad a ese siguiente paso. ¿Qué puede ser el siguiente paso? El siguiente paso puede ser ir al sitio web, el siguiente paso puede ser hacer una compra efectiva, el siguiente paso puede ser aprobar una aplicación, todo tiene que ver de acuerdo a los objetivos que se plantee la marca, por supuesto. Porque la comunidad siempre espera más, ¿no? Que los invites a una página web, a suscribirse a algo, a algún beneficio, por yo ser fan, que vaya, vamos dándole a los usuarios experiencias distintas para poder interactuar y para poder salir de esa interacción y llegar a un objetivo absolutamente claro. Los likes, los retuits no dan dinero, no son rentables para la organización, no son rentables para las marcas. Por supuesto que son importantes, ¿no? Y esto, como dije hace un momento, pues dan fe de que una comunidad robusta y una comunidad sana no son absolutas, pero no son rentables. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hay que dejar la obsesión por los me gusta, hay que dejar la obsesión por los followers, hay que dejar la obsesión por abultar esas cifras, porque además caemos en unas contracciones enormes con community managers y es que si estamos preocupados por ese aumento de esas cifras de números que dice hoy un medio, soy el más seguido, dice hoy una marca, a mí me sigue más que a la otra, pero ¿cuánta de esa gente está conversando, interactuando, compartiendo y consumiendo mi contenido? Hay unas tasas de conversación que uno tiene que tener claro. Si en mi cuenta le sigue un millón de seguidores, precisamente yo no puedo salir a decir que ese millón de seguidores es mi comunidad, quizá mi comunidad de un millón de seguidores en Twitter podría estar rondando los 100 mil followers, no los nueve millones. Y yo como community manager debo tener claro eso, porque a esa comunidad que conversa, a esa comunidad que interactúa, a esa comunidad que comparte, yo tengo que darle elementos claves para que se quede conmigo, para que participe, para que comparta mi mensaje, para que lleve mi mensaje, pero además con un sentido de humanización de la marca, porque son las personas las que conversan, las personas las que llevan el mensaje de la marca a los espacios sociales y no son las marcas las que conversan. Anteriormente, cuando empezaron las redes sociales, si ustedes recuerdan, bueno yo lo recuerdo, y es que se ponían feeds, RSS automáticos donde enviaban enlaces y enlaces y enlaces, y eran máquinas enviando información. Luego llegamos a un concepto donde no, tenemos que humanizar las marcas en las redes sociales. Es un community manager, una persona quien conversa, quien comparte y quien lleva el mensaje. Pero también eso nos puede llevar problemas, ¿no? Conocemos los tantos errores que hemos cometido en las marcas y que eso también hace parte de la cotidianidad. Por eso vamos a ver en el diplomado, y es como tener un protocolo claro, un protocolo claro de gestión de la crisis, porque las crisis hay que gestionarlas, las crisis hay que atacarlas y gestionarlas y buscarles el mayor provecho, pero nunca hay que cerrar los ojos y hacer de cuenta que no ha sucedido. Nos tenemos que hacer que el community manager, el community manager tiene que hacer que el mensaje llegue a la gente que le interese. No los me gusta a cualquier costo, no la interacción porque sí. Les doy un ejemplo. Hoy murió un personaje, un presentador, un locutor y actor y presentador en Colombia y en muchos medios están hablando, por supuesto, de su muerte, pero hay marcas que empezaron a hablar de la muerte de este señor aprovechando las tendencias, aprovechando la discusión social, pero no consideran que sea pertinente. Sí, entonces la conversación debe darse de acuerdo a lo que a mi comunidad le interese que yo le converse, no a los me gusta a cualquier costo. Esto hace comunidades débiles, esto hace comunidades que se van a ir y no van a interactuar conmigo ni van a compartir mensaje. Esto van a hacer, esto, esto, compartir información que no compete a los objetivos de la marca de la organización, lo que va a hacer es un alto grado de deserción. Por eso es muy importante tener en cuenta en qué momento yo interactúo, en qué momento aprovecho la conversación social, en qué momento me involucro en una conversación. El éxito, el éxito de su estrategia en redes sociales estará determinado por el número de personas que usted, community manager, logre movilizar de sus medios sociales, de sus redes sociales, hacia un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? En mi caso, en los casos de las marcas donde yo trabajo, es el tráfico referido al sitio web. ¿Cuánta gente llevo yo a diario al punto com? Porque es que allí es donde está la monetización, porque es que allí es donde yo puedo vender productos, puedo vender pauta. Porque no está bien que yo venda posts ni tweets, está bien que yo conquiste a una audiencia con buen contenido, con buena conversación y las lleve a un sitio web. Porque allí, en ese sitio web, ese sitio web va a ser el centro de toda mi interacción. Puede ser un blog, puede ser un sitio web, pero allí una aplicación, ese va a ser el centro de mi interacción. Todas las redes sociales deben estar girando en torno a ese centro, a ese punto clave que va a ser el sitio web. Y es allí donde yo tengo que tener clara la estrategia para poder comercializar y monetizar mi interacción. En todas las organizaciones, el community manager debe estar hablando directamente, voz a voz, por supuesto, en tono bidireccional y cercano con todas las dependencias, con todas las dependencias que competen a la estrategia de la organización. Entonces, mercadeo, publicidad, desde el punto de vista estratégico, pero también desde el punto de vista de las herramientas. Yo tengo que trabajar con diseño, con ingeniería. El community manager no hace su trabajo solo. Una gaviota no hace verano, dicen por ahí, el community manager solamente, solo no hace su trabajo. Debe tener un equipo, un equipo consolidado, un equipo fuerte que sea capaz de traducir los mensajes de la organización en las redes sociales y poder capturar la mayor cantidad de personas, capturar, yo le llamo movilizar, movilizar la mayor cantidad de personas desde las redes sociales hacia el objetivo. El objetivo puede ser consumir un sitio web, un producto, comprarla, entrar en un concierto. El objetivo puede ser suscribirse a un newsletter, el objetivo puede ser ver televisión o escuchar un programa de radio. Todos los objetivos son distintos de acuerdo a la presencia de las marcas en los entornos sociales. Yo tengo que tener claro en mi objetivo, y lo vamos a ver por supuesto en el diplomado, es qué tengo que hacer, cuál es mi estrategia, cuáles son mis objetivos y mis acciones. La organización define conmigo cuáles son los objetivos. Yo para qué estoy en las redes sociales y en cuáles debo estar. No en todas debo estar. Si yo soy una marca que no tengo videos, ¿para qué voy a estar? Que no produzco videos, ¿para qué voy a estar en YouTube? Si yo soy una marca que no tiene ni una sola fotografía, ¿para qué voy a estar en Instagram o Pinterest? ¿Cierto? No hay que estar en todas las redes sociales, hay que estar solo en las redes sociales que me generan valor, pero además que me ayudan a cumplir mis objetivos. Les doy otro ejemplo, y este diplomado va a estar lleno de muchos ejemplos. Hace unos días, apenas, en algunas marcas para las cuales trabajo, empezamos interacción en Instagram. Antes no nos funcionaba en Instagram, no porque fuera moda, era chévere estar ahí, era agradable estar haciendo, compartiendo fotografías, pero objetivo claro, tráfico referido al sitio web. Instagram no permite publicar enlaces. Sin embargo, se hizo una aplicación en el sitio web donde se puede consumir las fotos de Instagram como si fuera una galería fotográfica, tú das clic en el site, en el módulo de Instagram, se abren las fotografías y las ves como una galería fotográfica y cada fotografía, por supuesto, es un tráfico, es una página vista, tráfico referido al sitio web. Allí ya no sirve Instagram. Entonces, cada red social tiene que tener, por supuesto, desde su especificidad, debe ser, debe venir a cumplir mis objetivos, de lo contrario, no hay por qué estar en esa red social. Yo no debo estar por moda en todas las redes sociales. Además, porque Community Manager no va a tener tiempo para administrar todas las redes sociales. Si existen 10 redes sociales y yo quiero estar en las 10, pues seguramente voy a hacer un trabajo muy pobre y una presencia muy pobre. Es mejor estar en una o dos que generen valor y que cumplan mis objetivos a que el efecto vaya a descuidar una cuota por el afán de la moda, por el afán de estar allí. Ahora, la movilización de los usuarios que yo logre hacia mi objetivo principal, hacia mi organización, hacia el producto, hacia la marca, ¿cierto? Puede ser incluso una base de datos de cliente, una compra efectiva, puede ser cualquier acción donde yo pueda comercializar. Allí es donde yo tengo que entregar reportes diarios o semanales o mensuales, como ustedes consideren, a la organización. Entonces, yo no puedo vender tweets o yo no debo vender tweets. Bueno, hay gente que lo puede hacer. Yo no debo vender tweets o yo no debo vender posts. Pero yo tengo que decir a la organización, mire, en este periodo de tiempo yo le he llevado desde redes sociales tantos usuarios, tantas páginas vistas. Le he llevado tanta gente a que vaya a su sitio web, ¿cierto? Ahora sí, una vez el usuario llegue a ese sitio web, que yo lo he llevado desde las redes sociales, corresponde a toda la organización y a todas las dependencias lograr que haya un consumo de información o una compra efectiva. Si yo llevo al usuario a este sitio web, pero el sitio web está desordenado, no funciona, no carga, tiene un diseño perverso, en fin, pues ahí no estamos haciendo trabajo de colegaje. Estamos haciendo un trabajo muy, muy deficiente, porque si yo conquisto y en reputación de marca en las redes sociales y yo llevo a los usuarios a un sitio web, pues en efecto allí tienen que tener carne para consumir, contenido para consumir, pero además acciones efectivas para poder monetizar esa interacción desde las redes sociales. Así que esto del retorno a la inversión es un asunto bien discutible, es un asunto muy interesante, pero cada, cada organización debe tener claro cómo yo voy a monetizar, cómo voy a monetizar. Ustedes dirán, hay publicidad, hay, o sea, la inversión que uno puede hacer en cada una de las redes sociales también es posible, uno puede invertir dinero en Twitter, en Facebook, para poder tener mayor alcance, mayor visibilidad, pero lo que tienen que hacer es mirar si esa conversión, pues en efecto, es coherente con mis objetivos. ¿De qué me sirve a mí tener un montón, imprimirle o meterle presupuesto a ads en Facebook si el retorno de esa gente a mi sitio web es muy deficiente o es nulo? Entonces allí no hay, no estoy siendo rentable para la organización y en efecto la organización podría prescindir de mí en cualquier momento. Yo no sé si haya preguntas, es que no estoy viendo las preguntas. Luis Carlos, si tú consideras que hay alguna por ahí sobre lo que hemos hablado. Sí, con gusto, Carlos, pero si te parece le damos espacio, le damos espacio a los 15 minutos que restan y ahí sí hacemos las preguntas, ¿te parece? Me parece, me parece. Creo que he ido un poco rápido, si ustedes consideran que hoy un poco rápido me lo dicen, pero no sé si estoy llegando ya hacia el final, hacia el final de la presentación. Sí, en efecto, he llegado al final de la presentación. Si quieres, Luis Carlos, podemos darle paso a las preguntas y revolvernos un poco en las discusiones que he planteado que, por supuesto, es un introductorio a lo que vamos a ver en el diplomado. Perfecto, Carlos, no hay inconveniente. Nos pregunta María Alejandra. Buenas tardes, ¿cuáles son las técnicas básicas de la producción de audiencia? ¿Se puede tener una gran audiencia sin necesidad de pagar por ello? A ver, pues técnicas, digamos que uno no puede hablar de técnicas o porque esto no es un recetario, la fórmula que me sirve a mi marca, a mi organización, puede que no te funcione a ti. Sin embargo, hay cosas básicas que uno debe entender en una red social como Facebook. ¿Para qué estoy ahí? Para compartir información que mis usuarios puedan a la vez recompartir. Esa es la idea y que esos usuarios, por supuesto, vayan a una acción. ¿Para qué yo voy a estar en Facebook conversando nada más? Por ejemplo, un post en Facebook sin un enlace no tiene sentido. No tendría sentido porque entonces ahí estoy desdibujando la labor o los objetivos de mi presencia en esa red social. Cada post debe tener un enlace, sea una fotografía, sea un comentario, sea cualquier contenido. Y ese enlace, por supuesto, debe ir a mi sitio web. En una red social como Facebook uno puede crear comunidad, por supuesto que sí, sin necesidad de pagar, por supuesto que sí. Pero eso tiene que ver con mi acción, interacción permanente con el contenido, que yo pueda ofrecer al usuario contenido pertinente, que yo pueda conocer a los usuarios en qué horas, en qué horarios están conectados de acuerdo a mi bus horario, a mi país, a mi región, que yo conozca en detalle las estadísticas que me proporciona Facebook, que yo conozca a los usuarios de Facebook y que yo pueda compartirles contenido exitoso que pueda ser replicado en sus cuentas, en sus muros y a su vez esto me va a atraer gente. En Facebook, y lo he entendido yo con todo el trabajo en algunas cuentas en redes sociales, es mucho más lento el crecimiento que en una red social como Twitter, en el caso de los medios de comunicación. Sin embargo, el tráfico referido que nos da Facebook, sobre todo en Colombia, es muy alto. Quizá es la primera fuente de tráfico referido para los sitios web y por eso hay que tener claro mi objetivo de estar en esa red social. Sí, Luis Carlos. Carlos, gracias. Seguimos con Juan Sebastián. ¿Qué pregunta? ¿Un CM no es un vendedor? Un CM no es un vendedor. Un CM, bueno, hay una discusión interesante, hay una discusión muy interesante, pero yo CM no precisamente te estoy vendiendo, quizá te estoy conquistando para que compres, pero no necesariamente te estoy vendiendo. La acción de vender la hace el paso segundo que yo decía hace un rato, el paso de llevar a una acción. Y esa compra efectiva debe estar a cargo o de una aplicación o del sitio web o de una dependencia que sobrepasa los límites del community manager. Un CM es un conquistador, yo creo, más bien que un vendedor. Correcto, Carlos, gracias a ti, gracias, Juan Sebastián, por la pregunta. De Venezuela, Jessica Flores. A ver una fundación, si quiere, en Facebook, he descubierto que las fotos SMS son efectivos para poder incrementar la cantidad de los seguidores, pero Twitter no. ¿Qué piensas de ello? Mira, lo que pasa es que la red social Facebook tiene una dinámica distinta a Twitter. Twitter es una conversación en tiempo real más similar a la autopista de la información, donde hay un caos de información y de cruce de contenido permanente. Facebook es un consumo reposado distinto, donde muchas personas incluso ya tenemos página de inicio Facebook. Hay personas que dicen que Facebook está decayendo, quizá no tanto en Colombia, pero porque allí nos estamos encontrando, incluso los chats han sido reemplazados, el famoso Messenger o ahorita el Skype, pues es poco usado porque siempre usamos el chat de Facebook, porque ahí también tenemos a nuestra familia y a nuestros amigos. Y visualmente es mucho más atractivo. Hemos encontrado todos los community managers de las marcas un punto clave, y es que si yo comparto información con buenas fotografías, con buen material gráfico, va a tener mucho más alcance que un post sin una imagen, o que un enlace, o que un video, o que un enlace a cualquier otro contenido, puede ser un video. Los videos de YouTube y las fotografías tienen mucho más alcance, más viralidad en Facebook, y esto tiene que considerarlo un community manager. Pero, pero, ojo, si yo estoy considerando que mi objetivo, uno de mis objetivos es llevar gente al sitio web, pues yo debo tener claro qué redes sociales me aportan a ese tráfico, y qué redes sociales me roban ese tráfico. Entonces, si yo tengo unos videos de mi propiedad, de mi autoría, de la marca, por supuesto, pues es mejor ponerlos en el sitio web de la organización, y no en canales como YouTube, que el tráfico no me estaría contando. Digamos, eso también tiene que ser valorado, porque de nada me sirve a mí llevarle tráfico a una red social, o a un sitio web distinto al de mi organización, porque por esos números, que son fundamentales, es por los que me están viviendo. Gracias, Carlos. Si alguien quiere, tenemos muchas preguntas y afortunadamente tenemos un buen tiempo. Si alguien quiere que le abra el micrófono, por favor dejármelo saber por el chat, para llegar de acuerdo a la línea de tiempo de las preguntas, y poderle abrir el micrófono y estar atento. Mientras que eso suceda, quiero recordarles que tenemos un retuit para un cupo al curso intensivo del 23 de julio, de manera virtual o presencial, que realizará Carlos García dentro de la diplomatura CM, de un valor de 240 mil, 40 dólares, y será sorteado al final de este webinar, entre todos los que hagan el retuit que está en el link que les he enviado dentro de este timeline del chat. ¿Cómo puedo cambiar el nombre de una fanpage que tiene más de 200 fans? Ok, Juliana. Pues según si lees las políticas de Facebook, te das cuenta que esto no es posible, porque ellos consideran que una página no debe estar cambiando su nombre, porque precisamente podría ganar seguidores con una marca y luego tranquilamente cambiar la otra. Pero se puede hacer, es difícil, se puede hacer, se puede hacer logrado, y te recomiendo que si encuentras alguna página duplicada, algún fake de tu organización, repórtala ante Facebook. Cuando tú la reportes, o te responden inmediatamente, sobre esa misma respuesta, hazles la solicitud desde un correo corporativo, desde una cuenta corporativa, identificándote como responsable de la organización o de la marca, y les haces la solicitud, y pues a mí me ha funcionado. No hay ninguna forma distinta a un correo electrónico directo con Facebook para poder cambiar el nombre de usuario. Sí se puede cambiar la URL, la URL permite cambiar solamente una vez después de haberla creado, esa la puedes cambiar, pero el nombre de la página, no. Hace unos días, Facebook puso la posibilidad de solicitar ese cambio, pero lo han quitado. Debes estar muy pendiente porque es posible que lo vuelvan a poner. Al lado de, cuando tú entras a tu configuración de la fanpage, vas a ver el nombre de la página y estás pendiente porque es posible que lo vuelvan a poner. Aparecerá un ícono que dice solicitar cambio de nombre. Cuando aparezca ese solicitar cambio de nombre, te lleva un formulario, y tú allí dices a qué nombre quieres cambiarlo, expones las razones y entregas toda la información de la marca y de tu responsabilidad dentro de la organización para que ellos estudien y hagan el cambio. ¿Vale? Gracias, Carlos. Joel Uzcategui. ¿Para pequeñas empresas les funcionan las redes sociales? Pues, como digo, depende, depende qué tengas que ofrecer, ¿no? Depende cuáles sean tus objetivos y esto, esto, uno puede, uno puede ser libre de decir si quiero estar o no quiero estar en las redes sociales. Todo se vale. Todo se vale. Quizá, hoy por hoy, en las redes sociales hay consumidores para todo, como lo hay en la calle y en cualquier otro lugar donde se encuentran los usuarios. Y claro que sí puede funcionar para una pequeña, para una marca pequeña. Quizá es mucho más fácil para una marca pequeña capturar una comunidad o movilizar una comunidad así sea pequeña para que logre un objetivo contundente porque amasar esos grandes números de followers o de seguidores es un poco más complicado. María Alejandra Ramírez. Buenas tardes. ¿Cuáles son las técnicas básicas de atracción de audiencias? ¿Se puede tener gran audiencia sin necesidad de pagar por ello a Facebook, por ejemplo? Pues, lo hablamos hace un rato, que sí se puede, que depende de todo el contenido que tú tengas para compartir, la pertenencia, el momento de interactuar, el lenguaje, el tono que uses para hacerlo, pero también de los objetivos que tú tengas. Conversar por conversar no es recomendable, ¿sí? Los me gusta a toda costa tampoco es recomendable. Una comunidad se va creando espacio con mucha dedicación y con mucho cuidado para cuidar precisamente esa comunidad y no hacer una conversación porque sí, porque allí estaríamos haciendo un pez en trabajo. Andrea Paola de Tancur, ¿nos puedes mencionar algunas herramientas básicas que debe manejar un community manager? Bueno, vamos a hacer una revisión bien detallada en el curso, en el diplomado, sin embargo te puedo nombrar algunas que son gratuitas y que tú tienes que tener acceso a ellas para poder interactuar y que son fácilmente de entender y de configurar, ¿no? De gestionar TweetDeck, con TweetDeck tú nada más puedes interactuar y puedes tener unas búsquedas permanentes sobre cuentas o sobre palabras claves. Hotsuite te da la misma posibilidad, la misma posibilidad de interactuar y de hacer seguimiento a algunos temas importantes. Lo puedes hacer, por supuesto, las estadísticas de Facebook, te dan unos inputs. Y ayer, hace dos días, Facebook cambió las estadísticas para las páginas. Denle una mirada porque tiene unos datos bien interesantes, me parece que es mucho más ordenado. Esto hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a sacarle provecho. Las mismas estadísticas de Twitter que ya se pueden acceder a ellas, lo puedes hacer porque allí al interior te da unos elementos claves de cuál es tu presencia en la red social. Yo recomiendo siempre, si mi objetivo es el sitio web, pues tener estadísticas del sitio web. Entonces, si no tienes acceso al contenido pago del site, del tráfico, pues con Google Analytics lo puedes hacer. Entonces, hay que tener muchas, estas herramientas, yo creo que son básicas. Hacer una comparación con tu competencia con herramientas como tu Wi-Fi. Yo recomiendo, esta herramienta también es muy buena, la estoy probando hace poco y es muy barata. Si la puedes probar también se llama Sprout Social, porque te permite administrar redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, pero también te da unas estadísticas bien importantes al respecto de tu presencia online. ¿Vale? Carlos, muchas gracias. Quiero agregar lo siguiente para los que aún no son miembros de nuestra comunidad, cmlatan.co, que se hagan miembros, allí van a encontrar muchas respuestas y ampliación a estas inquietudes que han hecho a Carlos el día de hoy, como por ejemplo, varias presentaciones de múltiples herramientas que se usan para un community manager. Es gratuito y pueden hacerlo en cuestión de 30 segundos, cmlatan.co. Pregunta María Guzmán, ¿cómo sería la estrategia para, o una estrategia, para direccionar usuarios de las redes a nuestra web? Bueno, como decía hace un momento y lo he repetido desde el inicio, y es que mi conversación tiene que tener un fin, no porque si yo converso. Conversar por convencer, conversar no es sano para mi estrategia, debo tener un fin. Y si yo voy a estar en las redes sociales, mi marca, mi organización va a estar en las redes sociales, en mi plan, yo tengo que estar en un plan, por supuesto, debo tener una estrategia. En mi estrategia debo tener claro hacia dónde voy a llevar a esos usuarios. Mi mensaje debe ser de abrebocas para poder llevar al usuario a ese sitio web. Entonces, yo no tengo que entregarle toda la información en 140 caracteres. Quizá tengo que entregarle la mitad de la información, pero con contenido atractivo, con contenido con el lenguaje imperativo que me obligue a mí a ir al sitio web. Que yo haga que el usuario dé ese clic y decirle al usuario que tiene que dar ese clic de una forma muy atractiva. Eso debes considerarlo desde el momento en que planteas tu estrategia. Si tú no tienes planteada la estrategia, va a ser imposible cumplir con esos objetivos. Pero la conversación te va dando, el conocimiento de la comunidad te va dando las herramientas necesarias para saber cómo conversar con ella. Nos quedan 15 minutos para terminar nuestro webinar y la conversación con Carlos. Y no antes, quiero decirles que la siguiente pregunta, voy a resolverles inquietudes acerca de la diplomatura, porque hay muchas preguntas acerca de ella. Pregunta Sandra Zúñiga. ¿Cómo un jefe de una empresa o institución puede saber si la labor del CM es eficiente? No. Ok, es muy importante que usted como community manager defina cómo lo van a medir. Porque si tú no defines las reglas del juego y cómo te van a medir, pues después vas a estar en conflictos, en problemas. Porque quizá, quizá entonces una marca te va a medir, o un jefe desconocedor del mundo de las redes sociales te va a medir por fans y por followers. Pues tú tienes otros elementos para que te midan. Entonces tienes que definir unos KPIs, unos indicadores absolutamente claves, donde le vas a decir a tu jefe, mire, yo voy a hacer mi trabajo de esta forma y voy a estarme midiendo y voy a entregar reportes permanentes de acuerdo a nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es llevar tráfico al sitio web, entonces yo tengo que empezar a darle unos porcentajes mensuales y de crecimiento, de interacción, de conversión, de conversión de esa conversación al sitio web. Es muy importante eso. Tú, como community manager, debes concertar con la organización cómo medir tu trabajo. Y el trabajo, repito, no solo se mide por fans y por followers, se mide por interacción y por conversión de esa interacción a una acción efectiva, que es llevar al sitio web o al consumo de un producto o servicio. Carlos, vamos a abrirle el micrófono a José González. José González, para que nos hagan la pregunta en viva voz. Con todo el gusto. José. Sí, buenas tardes. Tienes el micrófono abierto. Si quieres bajarle un poquito al volumen de tu micrófono, te agradeceríamos. Escuchamos tu pregunta. Perfecto, buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro y fuerte. Sí, señor. Perfecto, un placer, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Carlos, anteriormente comentabas sobre las denuncias de páginas publicadas. Actualmente manejo una marca institucional cuyo, por ejemplo, gestiones anteriores crearon un fanpage y nadie actual maneja esa cuenta. Cuando se creó el nuevo, la cual no creé yo, sino que la encontré y con la cual he estado trabajando, hice la denuncia a Facebook por las vías correspondientes y ya aproximadamente tres semanas de eso. Y la he denunciado dos veces para que me la eliminen y no ha pasado nada. Por lo general, siento que Facebook en Latinoamérica tarda mucho en contestar a sus usuarios. ¿Esto es normal o existe alguna otra vía para hacer gestiones vía Facebook? Mira, sí, es normal que tarden un poco. Pero tienes que tener cuidado al momento de enviar los reportes porque tú vas entendiendo a qué reportes hacen caso y a qué otros reportes no hacen caso. Entonces, si tú envías un reporte, en el caso de denuncia, de usurpación de marca, de cuentas duplicadas, lo importante es que tú te identifiques como un trabajador de la marca, como un responsable de la organización y además entregues los datos que te están pidiendo. Si tú, por ejemplo, haces esa denuncia o ese reclamo a Facebook desde un correo gratuito, por ejemplo, es posible que no te hagan caso. Tienes que tener un dominio de tu marca, un correo con dominio de tu marca y he entendido que aún así se tarda un poco, pero te hacen, te prestan atención. Si lo has hecho y no te han prestado atención, pues yo te sugiero que lo sigas haciendo en términos de mil formas porque sí, en efecto, en Latinoamérica tardan un poco. Pero cuando tú establezcas una comunicación con Facebook y te respondan, no las vueltes. Mira, yo llevo un tiempo, yo creo que me odian un poco en Facebook porque yo les escribo a dos personas siempre porque ya establecí contacto con ellos y cualquier reclamación o cualquier solicitud me la han atendido con mucha gentileza. Ok, perfecto. ¿Algún correo en Latinoamérica donde remitirse a ellos? No, no, no. Te decía yo que cuando tú logres el contacto, porque no hay un correo, no hay correos genéricos, cuando tú logres el contacto sobre una verificación o sobre una, ellos te responden, sobre una solicitud te van a responder y sobre ese correo trata de mantener la comunicación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Carlos. A ti. Cristian Salas de Puerto Rico, perdón, de Costa Rica. ¿Tienes el micrófono abierto, Cristian? Cristian, ¿le escuchamos? ¿Tienes el micrófono abierto? Bueno, parece que Cristian se nos ha salido de la línea. Seguimos con alguna pregunta física. Permítanme, permítanme, estoy cerrando el micrófono que tenemos mucha audiencia el día de hoy y hacer el scroll tardo un poquito. Perfecto. Pregunta Ibrahim Ramones. ¿Qué opinas de los concursos como estrategia de atracción de seguidores? Pues mira, esto yo creo que hay que manejarlo con mucho cuidado porque te puede dañar tus curvas de interacción y tus promedios y va a ser muy difícil mantenerlo. Si, por ejemplo, este mes haces un concurso y tienes mucha interacción en followers y fans, quizá la gente después del concurso se va, ¿sí? Si tú no solo logras cultivar esa comunidad, pero al mes siguiente va a ser difícil mantener esas curvas de interacción, lograste unos picos insuperables. A mí me preocupan mucho los concursos porque primero son tranquilamente hackeables y ya ustedes pueden ver toda la discusión que hay al respecto de cazapremios, donde se ganan todo el tiempo y hacen hackeos y ganan los premios. Pero si yo no soy capaz de consolidar una comunidad con el contenido que yo tengo sin ofrecerle una zanahoria al usuario, pues entonces estoy haciendo mal el trabajo. Los concursos deben ser ocasionales, muy pensados, muy bien pensados para fidelizar a los usuarios, ¿sí? Que tengo y no para atraer una cantidad de usuarios cazapremios. Si yo le estoy ofreciendo a mis seguidores unos premios de acuerdo a la fidelidad, premiando su presencia, premiando su interacción, el usuario que tenga que hablarme sobre mi contenido, sobre lo que hemos hecho, pues quizá va a ser mucho más, para la marca va a ser mucho más sano, mucho más saludable para la marca que salir a hacer premios cada uno o dos días o una semana para poder inflar las cifras de seguidores. Nunca, nunca se dejen, nunca se dejen Community Manager conquistar por este afán de los premios, porque si ustedes les muestran a sus jefes que son efectivos con números, con premios, cuando no haya dinero para entregar o cuando no haya regalo para entregar, su trabajo va a ser muy deficiente. Muchas gracias, Carlos. Nos quedan seis minutos para participar en el retweet del concurso, del curso intensivo de Community Manager, el cual estará 12 horas desde el 23 de julio. Carlos García, profundizando en este tema como parte de la diplomatura. Así que hagan sus retweets, por favor, en el link que le hemos enviado del tweet que está en el chat de este webinar. Preguntas desde Cancún. ¿Cómo sabes de qué hablar en un post? Bueno, tú tienes que tener un plan de comunicación y todos los días tienes que revisarlo. ¿Qué vas a compartir? Por eso es muy importante cuando se plantea la estrategia de una marca y su presencia en las redes sociales, yo tengo que tener claro qué voy a comunicar y cuál va a ser mi contenido. Y entonces yo tengo que tener claro de qué tema voy a hablar en ese post, en ese tweet o en esos posts, en esos tweets y en esa comunicación. No es porque sí, como dije hace un rato, yo no puedo salir a comenzar sobre lo que me dé la gana. Sí, no, yo tengo que tener claro el mensaje que voy a llevar. Y para eso tengo que tener un plan absolutamente organizado, donde si mi organización se dedica a vender tal o cual servicio o producto, yo tengo que tener un cronograma de interacción, un cronograma que se puede manipular manualmente o en algunas ocasiones programado, donde yo sé que el lunes voy a conversar de este tema, el martes de otro, el miércoles de otro, pero también tengo que tener la posibilidad de dar un giro si la coyuntura me lo permite, si en mi comentario, si mi interacción me permite sobre la coyuntura de lo que sucede en mi región, en mi país o en mi ciudad. Pero claro, absolutamente cuidado. Yo no debo salir a hablar de lo que a mí se me ocurra, debo salir a hablar de lo que a la marca le interesa que yo haga. ¿Vale? Mónica Olloa, vamos a abrirte el micrófono para tu pregunta, por favor. Mónica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola Mónica. ¿Me escuchan? Sí Mónica, te escuchamos. Quería saber si, gracias, quería saber si tú cuentas con un organigrama que nos puedas compartir o tal vez un plan de trabajo antes de comenzar con la estrategia. Es decir, si tienes, por ejemplo, un modelo a seguir que cuente con la campaña de expectativa, el protocolo, los contenidos. O sea, ¿qué pasos tienes para hacer la estrategia? Mónica, claro que lo tengo, pero como te les he dicho, esto vamos a detallarlo muchísimo en el diplomado y pues me gustaría que estuvieras allí porque en efecto vamos a empezar desde cero, de cómo pensar una estrategia, cuál es el concepto de cada una organización que tengo que ver en cuenta y cuál es, cómo se diseñan los objetivos, cómo se diseñan las acciones sobre esos objetivos y cómo me voy a medir. Vale, pues me gustaría compartértelo ya, pero pues hace parte del diplomado y pues... Sí, a mí también me gustaría que me lo compartieras. Pero bueno, en mi cuenta, en privado si quieres. Bueno, no, igual yo te envío una invitación por Facebook. Claro que sí. Muchas gracias. A vos. Gracias, Mónica. Hay muchas preguntas, nos quedan tres minuticos. A todos los que preguntan, mil gracias por sus preguntas. Nunca son menos importantes, lo que pasa es que es muy difícil en este corto tiempo poder resolverlas todos. Mi invitación, como reiteradamente Carlos lo ha mencionado, es que nos acompañen en la diplomatura y poder profundizar más allí este tema. Un community manager no se hace en un webinar de una hora. Carlos Rodríguez pregunta lo siguiente. Buenas tardes. Quisieras ya ver si hay herramientas para estadísticas de cómo va avanzando nuestra campaña en redes sociales. Claro que sí. Hay muchas herramientas que tú puedes consultar vía gratuita o vía paga. ¿Cierto? Como habíamos dicho hace un momento, pues yo recomiendo mucho una herramienta que se llama Sprout Social. Si tienes más presupuesto, pues Radiant Six es una herramienta muy poderosa. Puedes, cada red social te da, tiene algunas herramientas, hay algunas herramientas para cada red social que son importantes para hacer seguimiento a tu marca. Hablé de Wildfire, hablé de HotSuite y TweetDeck como administración de cuentas, pero también te entregan unos datos importantes. Hablé de las estadísticas que te entrece Facebook y Twitter en cada una de sus plataformas. Esto te hace hacer seguimientos permanentes no solo a tu marca, sino a la competencia que hay que hacerle seguimiento permanente para poder ver cuáles son las oportunidades, las amenazas y las debilidades, por supuesto, tanto tuyas como de la competencia. Yo creo que herramientas gratuitas hay un montón, pero si uno quiere tener unos datos mucho más certeros, pues es posible, es necesario invertir en una herramienta que te dé unos elementos detallados de interacción, de comportamiento, de mi estrategia, porque en esto de las redes sociales hay que probar, hay que medir y hay que volver a ensayar. No es una fórmula, como dije, la fórmula no me funciona para todas las marcas ni para todas las organizaciones. Yo pruebo, ensayo, pruebo, error y vuelvo a probar, ¿cierto? Y esto se prueba con los números, esto se prueba con la cantidad de gente que interactúa, pero sobre todo con el cumplimiento de mis objetivos. Repito, los followers y los retuits y los fans no son monetizables, pero sí la conversión de esa interacción a mi objetivo, que puede ser el consumo del producto o del servicio. Hay muchas preguntas sobre analítica. El webinar no tiene esa orientación, sin embargo, les acabo de enviar un link por el chat de un taller de analítica web que se realizará este 13 de julio de 8 a 1 de la tarde, de manera virtual, con uno de nuestros docentes de la diplomatura de Community Manager que se llama Ander Naure, y en que entre sus cuentas maneja la del equipo de fútbol de Analytics del Real Madrid en España. Entonces, allí está el link, miran toda la información, y para los egresados, este curso es gratis, y para los miembros de CM Latam, solo tiene un costo de 85 dólares con un descuento del 15%. Pregunta Carla Marlene, y sería nuestra última pregunta, porque ya estamos a las 5 p.m. de hora de Bogotá, Colombia. ¿Qué diferencia hay entre Webmaster y Community Manager? Carla, el Webmaster es la persona que administra el sitio web y su estructura y la arquitectura de la información dentro del sitio web. Es la persona encargada de que funcione el sitio web. En algunos medios, cuando el presupuesto escasea, pues esa labor la hace el mismo editor, el mismo diseñador, el mismo ingeniero, pero la idea es que ese Webmaster esté encargado de que funcione el sitio web. Es muy importante que tengas claro que esa comunicación, tu comunicación como Community Manager con el Webmaster, debe ser fundamental, porque la presencia de las redes sociales en el sitio web también debe estar absolutamente clara para poder cumplir mis objetivos. Si yo tengo, si mi marca, mi organización tiene un sitio web, yo tengo que analizar, es, ¿hay presencia en las redes sociales allí? ¿Está absolutamente conectado el contenido de mi sitio web con las redes sociales? Cuando el usuario llega a ese contenido, puede compartirlo fácilmente con sus seguidores en todas las redes sociales, con sus amigos y seguidores. Entonces, la comunicación del Community Manager con el Webmaster es fundamental. Son roles muy distintos, pero no es posible que lo puedan hacer, que lo pueda hacer el mismo, no hubo ningún problema, sin embargo, Community Manager es el gestor de esa comunicación, es quien conversa con las audiencias en los espacios sociales, y el Webmaster es el encargado de que el sitio web funcione adecuadamente. Carlos, pues, muchas gracias por toda tu generosidad en rescomvernos tantas inquietudes. Como te he expresado, hay muchas, pero pues tendremos otros escenarios para poderlo realizar. Te esperamos el 23 de julio aquí en Bogotá, y de manera virtual en las primeras cuatro horas de la diplomatura. Y de nuevo fue un placer contar contigo en este webinar. Pues, Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues nos vemos en el curso presencial para que podamos detallar mucho sobre estos elementos. Les agradezco enormemente las preguntas, y pues estaré por aquí para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a proceder a contestar algunas inquietudes que no son del webinar, sino que son de la diplomatura y el curso. Entonces, y en unos minutos estaremos dando el ganador de participación de manera gratuita, presencial o virtual, del curso intensivo de Community Manager con introductorio con el señor Carlos García. Carlos, te voy a cerrar el micrófono, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, me despido. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Carlos. Yeryl, ¿podemos terminar la grabación, si te parece, por favor? Listo. Gracias.